...mujer colombiana le deben de resultar un estorbo o un fastidio y que se convierta en una mujer colombiana a carta cabal. Bienvenido, bienvenido. Bueno, y luego le dice a Evo Morales, el vicepresidente de Bolivia, el procónsul del imperio de Chávez en La Paz, que se cuide, que lo quieren matar. Evo, cuídate. Evo es muy descuidado, así era yo. Cuidado, porque lo quieren matar. No ve que saben que no van a poder derrotarlo. Más nunca en elecciones a Evo Morales y al pueblo de Bolivia. Más nunca. Más nunca y tal vez es mucho tiempo, ¿no? Y Chávez está decretando, por lo visto, también la inmortalidad de Evo Morales, porque más nunca es indefinidamente, eternamente. Y Evo Morales, como Chávez, en algún momento también se va a extinguir y sus carnes se van a corromper, como yo, como todos los televidentes que estamos condenados. Tenemos fecha de expiración, solo que no la sabemos. Entonces eso demás nunca, tal vez, es un poco exagerado. Evo va a ganar estas elecciones, sí, las del 6 de diciembre. Pero en algún momento Evo, pues dejará de ser Evo, ¿no? Y entonces alguna otra gente ganará las elecciones en Bolivia, si es que Bolivia sigue existiendo y no se convierte en dos o tres países. Y de pronto a Chávez, lo que es humano, lo que confirma su condición humana, le da hambre. Y hay que ver la sonrisa radiante que ilumina el rostro de Piedad Córdoba cuando se anuncia que ya vienen las cachapas, ¿no? Y Chávez cuenta que una vez en Nueva York comió con Kissinger y que Kissinger que se lo quiso comer, porque este Kissinger es tremendo. A mí me invitaron a cena de gala en Nueva York. Recuerdo una vez una casa muy lujosa y nos sentamos a comer y de repente veo al frente mío nada más que a Henry Kissinger. Hola, señor presidente, ¿cómo estás? Es genial, ¿no? Cuando Chávez habla inglés, sí. Es muy alentador porque nos hace sentir a todos que hablamos un inglés bueno comparado con el de él, ¿no? Porque cuando él habla inglés parece que estuviera hablando alemán, la lengua nativa de Kissinger, ¿no? Kissinger es, porque todavía se resiste a morir, un judío alemán que emigró de la guerra y que no pudo postularse nunca a la presidencia de Estados Unidos, aunque tenía más poder que Nixon porque no había nacido en los Estados Unidos. Chávez anuncia luego, esto lo anuncia cada tres semanas, ¿no? Que ha creado un partido nuevo y hay que ver con qué euforia, cómo se enardecen, cómo empiezan a levitar las mujeres todas vestidas de colorado, como si hubieran pasado la noche con Arjona. Yo no sé cómo les afecta esto sus vidas y de qué manera modifica sus humores o sus furores uterinos, pero las mujeres saltan a rabiar cuando Chávez dice que va a cambiar de partido, fundar un partido que... Bueno, yo no sé por qué a las mujeres las pone tan así... contentas. Crear un partido nuevo. Voy a crear un partido nuevo. Bueno, en fin, cada mes creo un partido nuevo, ¿no? Y en realidad eso es una formalidad un poco innecesaria, porque en Venezuela el único partido que existe es la humanidad, la dimensión colosal y creciente de Hugo Chávez. Ese es el partido que además es antropófago, porque se devora a todos los otros partidos políticos, se los come. Este es el spot del nuevo partido de Chávez. Partido Socialista Unido de Venezuela. Me gusta ese nombre. Mi pueblo vamos con todo, con nuestra revolución vamos con todo en unión. Mano a mano, codo a codo, mi gente, vamos con todo. Con este gallante, con talante, con el que sube mi pueblo, vamos con todo. Vamos con todo, esta frase que se te clave en el pecho, con todo por tus derechos, por el pueblo y por la base. Vamos con todo, mi hermano, con orgullo y patriotismo, con todo por el socialismo y el sueño bolivariado. Mi pueblo vamos con todo, con nuestra revolución vamos con todo en unión. Mano a mano, codo a codo, mi gente, vamos con todo. Con este gallante, con talante, con el que sube mi pueblo. Bueno, muy bien, qué bueno que estén todos tan contentos. Yo tengo, en fin, la pesimista sospecha de que muchos de estos ventrudos, sobrealimentados, partidarios de Chávez, vestidos ahora de Colorado, del mismo modo que ahora lo arengan y lo aplauden y le lanzan vivas y lo ovacionan, cuando Chávez caiga en desgracia, estos van a ser los primeros en rechiflarlo, en arrojarle piedras y en cambiarse la camiseta colorada por el color que esté de turno. La gente en esto es un poco veleidosa y muda sus afectos y sus lealtades a la velocidad de la luz. Bueno, Chávez está empeñado en envenenar las relaciones con Colombia, ha cerrado la frontera, de este modo perjudica a los comerciantes, a la gente más humilde, ha ordenado volar algunos puentes precarios que servían para que colombianos y venezolanos a un lado y a otro de la frontera cruzaran unos ríos y el presidente Uribe ha respondido con el aplomo y con la prudencia que son habituales en él que no va a caer en las provocaciones de Chávez y que no va a cerrar la frontera del Árano para los venezolanos que quieran venir para aquí. Vengo a Cúcuta a decirle a mis compatriotas que jamás nosotros restringiremos las fronteras de la patria para el acceso de nuestros hermanos de Venezuela, de los otros países y jamás restringiremos el derecho de los colombianos a ir al lugar del mundo que quieran hacerlo, menos en la frontera. Yo no soy colombiano, soy solo un turista, un forastero, pero tengo envidia a los colombianos por el buen presidente que tiene. Creo, y no me canso de decirlo, que es el mejor presidente de América del Sur. Y ojalá los peruanos tuviéramos un presidente como Uribe, ojalá. Alan García ha resultado que sigue siendo el populista y el demagogo y el charlatán que ya fue en su primer apocalíptico gobierno. Aunque por suerte no se ha sumado al puticlub de Chávez. Esto ya es bastante, ¿no? El presidente Uribe, que todavía no sabemos si va a ser o no candidato presidencial en las elecciones a celebrarse en marzo próximo aquí en Colombia, dice que del gobierno colombiano no saldrá nunca una agresión al pueblo venezolano. El hermano pueblo de Venezuela jamás, jamás escuchará siquiera una murmuración de agresión de parte del pueblo o del gobierno de Colombia. Muy bien dicho. Y yo no creo que instalar bases militares norteamericanas aquí sea una agresión en modo alguno a Venezuela. Es sólo una decisión orientada a combatir el terrorismo y el narcotráfico en Colombia y tal vez también, precavidamente, orientada a disuadir los afanes imperialistas, expansionistas de Chávez, que cree que Colombia le pertenece y es una provincia de su territorio y que en realidad está bastante impaciente por gobernarla o por invadirla, o por infiltrarla de sus agentes que ya están, en fin, operando muy activamente aquí. Pero que en una campaña electoral no sacarían ni un puñado de votos. Porque ya quisiera ver yo si Piedad Córdoba se lanza como candidato a presidencial cuántos votos saca. O si un candidato colombiano que se diga chavista y que se vista de Colorado, a ver cuántos votos saca aquí en Colombia. No llega ni a cien, ¿no? El presidente Uribe lamenta, deplora, que Chávez se haya dedicado ahora como un niño irritado, como un niño chúcaro, de carácter díscolo, a romper, volar, dinamitar puentes en la frontera. Y que tiene la autoridad moral para defender la infraestructura que sirve a la humilde comunidad civil para el tránsito de niños escolares. Esto es lo más penoso, ¿no? Porque cuando Chávez ordena que dinamiten esos puentes...